Tenga cuidado si usted llega a recibir una llamada en nombre del banco alertándolo de que alguien está usando sus tarjetas o de una compañía de teléfono para devolverle el dinero por un error en su factura, porque podría estar siendo víctima de un ataque de Vichy. Y es que con la excusa de solucionar el problema, le piden sus datos financieros o las claves únicas que reciben por mensajes de texto para usarlos fraudulentamente. Tratar de simular una persona o una entidad por teléfono, por ejemplo, llaman a decirte que se accidente un familiar o llaman a decirte que es el familiar, un primo, un tío lejano o cercano y que tiene un problema. O te llaman a decir que son del banco, que necesitan hacer una verificación de datos o que te van a mejorar el cupo de tu tarjeta de crédito o que te van a quitar un cargo mensual. Y usualmente te piden datos delicados para que lo validen. Por ejemplo, llaman a decirte dame todo el número de tu tarjeta de crédito completo, con código de seguridad, con ficha de vencimiento, para que se roben tu información. O por ejemplo, en el caso del familiar, llaman a decirte estoy accidentado, estoy en carretera, depósitame dinero urgente para yo salir de esta situación. Eso es básicamente el tema de fiching telefónico o estafa telefónica. Estos delitos se tratan de fraudes cometidos por los delincuentes aprovechando las nuevas tecnologías. Lo único que cambia es el medio por el que se realizan. En esto pueden ser víctimas tanto personas jóvenes como adultos mayores. Los robos se están dando por igual, o sea, no hay diferencia en la población. Hay una ventaja con cierto grupo de adultos mayores que son más desconfiados y eso los favorece porque no entregan la información. Pero otro grupo de personas sí entrega la información y cae muy fácil. Hay varios casos muy sonados. A nivel nacional hubo una señora que cayó como cuatro veces. Y en su denuncia en la fiscalía realmente la recuperación o la solicitud de los fiscales no era tanto en la reparación económica, sino por el daño psicológico que le habían ocasionado a esta señora. Porque le habían llamado cuatro o cinco veces a decirle que se había accidentado a un familiar y que consiguiera dinero para ayudarles. Esta modalidad ha evolucionado tanto que pueden lograr imitar páginas reales de entidades bancarias y sitios de compras online. Allí caen muchos jóvenes que no validan la información de estos lugares a los que ingresan. Desafortunadamente con relación a que ya tienen una vida digital, están tan acostumbrados al mundo digital, muchas veces ven un sitio web bonito, una bonita red social, línea 018000, Whatsapp para comunicarse y lo ven aparentemente tan bien implementado como Emporio Digital que entregan la información o caen en el caso de estafas o en el caso de aplicar a trabajos falsos o en el caso de inclusive suministrar información de sus propias cuentas y redes sociales que muchas veces la secuestran para luego volverles a pedir dinero. Existen varios softwares en los que ustedes pueden instalar sus computadores o dispositivos móviles para evitar ser víctima de un robo telefónico. En las recomendaciones, como hemos hablado en otras ocasiones, número uno, mucho sentido común, es decir, estar muy seguro de con quién me estoy comunicando, si te llamas del banco, pues toma el dato, cuelga la llamada y devuelve tú la llamada a la línea oficial del banco o si es una empresa, verificarla. Si es una empresa nueva, verificala en el Registro Nacional de Bases de Datos de las Cámaras de Comercio, en el RUES, por ejemplo. En el caso de tu computadora, tu celular, implementar medidas de protección como son un buen antivirus, montar los parches de seguridad y monitorear tu vida digital. Hay dos recomendaciones muy puntuales. Una es una herramienta gratuita que es Firefox Monitor, que es el navegador de Internet. Hay un servicio que verifica si tu correo electrónico ya fue hackeado o se han robado la información en otros sitios, donde cuando se robaron la información, usualmente cogieron tu correo y las contraseñas asociadas. Y como la mayoría de las personas, la misma contraseña es la que usa para todos los sitios, significa que si ya se robaron la información de un sitio, ya tiene el acceso a los otros. Y el segundo es utilizar una herramienta que llamo Google Alerts, donde tu monitor es tu cédula, tus hijos, tus nombres, direcciones, teléfonos, y él todos los días te manda un reporte a tu correo electrónico a ver si en Google, en alguna parte, alguien publicó esa información privada tuya. El centro cibernético asegura que la ciberdelincuencia a nivel global crece a un ritmo considerable con las nuevas tendencias emergiendo permanentemente. Por eso el llamado es a no dar información personal o financiera a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto. Y sobre todo, no regresar llamadas a números sospechosos, así envíen un mensaje alarmante.